Yo hablo, hablo mucho. La masa usted ya la amasó, la amasó, la amasó y la empezó a estirar. Y yo descubro ahora que tenemos dos colores. ¿Por qué? Porque usted tiñó la masa con... Harina de maíz culi. Que es el maíz morado, que es el maíz negro. ¿Se acuerdan que usted va a venir? Bueno, ¿por qué los dos colores diferentes? Porque uno, este viene, es una premezcla preparada para hacer api, que es una bebida muy típica del norte. Que le ponen azúcar, ácido cítrico. Y al ponerle ácido cítrico, cambia automáticamente el color. Medio cítrico. Sí. Ustedes, por ejemplo, cuando use maíz culi, van a tener un color medio negro. Claro, moradito. Y si le ponen gotas de limón, va a certificar el morado, así va a nacer el morado. Lo que hice es suplantar. La misma masa que yo hice, 100 gramos de harina de maíz culi, la puse y queda exactamente lo mismo. Ahí, unido las dos masas y las bases con dos colores. Nada más que un bastoncito y unimos. Igualmente le iba a decir... ¿Vos formiaste la masa y la llevaste al frío y después la estirás o no le da frío? No, no. ¿Saben por qué no le doy frío? Porque el maíz carece de gluten. No es necesario. Y no es necesario. Claro. Porque, y esto para los celíacos es buenísimo. Son unos dulces para los celíacos que le va a venir muy bien porque carece de gluten. No se tiene que relajar ese gluten. No, para nada. Porque no tiene, entonces, no es lo mismo. Que esté así, a que no. Bien. Entonces, por eso. La masa original, usted la empezó a hacer con medio kilito de harina. Sí. Que usted bien dijo que, le digo usted, pero le digo de vos también, ¿eh? Claro. Es como para darle un poco de solemnidad al asunto. La podés sustituir por la harina de trigo. Pero tranquilamente... Y ahí le pusiste tres huevos y medio y tenía bastante cantidad de canela. Sí, es bien acanalada. ¿Azúcar? ¿Azúcar tenía? Sí, azúcar tenía. ¿Cómo cuánto? Tenía 150 por medio. Para el medio kilo. Sí. Puede jugar con el color. Lo estás cortando de distintos tamaños. Sí. De diferentes tamaños, para que tengan idea. Y puede ser más finita. Esto, cinco minutos al horno. Hasta rápido. Hasta 150 grados. ¿Hay versiones con polvo de hornear para que te quede más infladita? No. El maíz, no. El maíz, esto... ¿Se infla solo? Porque tiene tanto almidón, que está tan disperso, no está comprimido, que al meter al horno, automáticamente doblega, sube un poco, ¿no? Doblega, pero sí sube un poco el volumen. Así que no necesita polvo de hornear, no necesita nada de nada. La verdad, esto, cinco minutos y nos queda así. A ver, muestralo, muestralo horneado. Muy, muy versátil, porque de repente lo comes así directo, o le pones algoito arriba, o algo en el medio, exactamente. ¿Te armaste un salpacocito? Sí. ¿Saben qué? A mí me pasó algo. Una vez yendo a Catamarca, bajo en Santa María, y en Santa María veo las capias, los alfacores de capias, son muy característicos también de Catamarca. Así que no solo de la zona de Jujuy, sino también que de Catamarca. Así que, este, yo digo, ¿cuánta? Miren, así sería una posibilidad y con la tapita sería otra posibilidad. Qué rico. Y también lo puede ser triste. Así. Y bañado. Y bañado. Y lo que hicimos nosotros. Nosotros lo que hicimos, como es tan, este, tan arenoso, porque es arenoso, queda muy bien con el helado y acompaña muy bien. Así que vamos a ponerlo. Vamos a ponerle helado, por supuesto, aprovechando que es el segundo día de esta semana fabulosa, que es la semana del helado artesanal. ¿Sabías vos que un tercio de la población argentina es fanática del helado artesanal? Estamos justamente en esta semana, que es la más rica, sana y natural del año. La semana del auténtico helado artesanal. Organizada por Afadia hasta el 24 de noviembre, donde habrá donaciones a hospitales y comedores, visitas guiadas, degustaciones gratuitas y helado gratis. El viernes, el viernes en el obelisco. Además, un concurso en Facebook para ganar kilos de auténtico helado artesanal. No te podés perder todo lo que Afadia tiene para los fanáticos del helado durante esta semana. Ingresá a www.afadia.com.ar y conoce todas estas fantásticas novedades. El auténtico helado artesanal es el postre nacional, el más rico, sano y natural. www.afadia.com.ar Muy bueno, ¿eh? Excelente. ¿Qué te imaginas? Cuidado. ¿Qué te hablo ayer? ¿Qué te dije? De los sándwiches de helado. Ah, sí. ¿Se acuerda? Claro. 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 Hacer un sándwichito de helado. Y mandarlo al príncipe para que se vuelva a tomar la forma, ¿no? Exactamente. Pero antes se armaba con oblea y quedaba así. Hay algunas heladerías pocas que lo siguen haciendo. En Mar del Plata hay una. Y viene como de barrio, ¿viste? Eso era una costumbre. Usted está armándolo. Yo lo armando con todo. Quiero que vean que también se puede jugar con la masa. Y hacer lunares. Y hacer un postre al plato. Y un postre al plato. Exactamente. Que sea muy lindo. Pueden ponerla en copas. Pueden hacer muchas, muchas cosas con esta masa. Pueden romper la casetita y hacer todo. Yo lo que hice, que acompaña muy bien, ya que estamos con mucha canela. Sí. La manzana. Una manzana al horno. Sí. Combina perfectamente. Sí, tranquilamente. ¿Qué necesitas? Una cuchara. No importa. Con tenedor vamos bien. Con tenedor vamos bien. ¿Cómo hiciste la manzana? ¿No mancay? Una manzana, perdón. La pincelamos a la manzana. La pusimos no al horno, sino a la olla. Canela, un poco de manteca. Y listo. ¿Azúcar? Azúcar también. Un poquito. Muy poquito. Una suerte con un poquito de rica. ¡Amonga! ¡Qué lindo, eh! Queda muy, muy, muy lindo. Y también podemos acompañar todo con una salsa de dulce de leche arriba. ¡Amonga! Así. Una barrobaría. Y tenemos lo que es nuestro... Ahí va. Llénelo. Ármense otro mazo, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Está rebotando con el postre usted o ya lo habría preparado una vez acá en el programa? No, yo preparé. Había dicho, ¿no? Ya preparó. Dejemos con polenta. Ah, sí, el anchi. El anchi. El anchi, nuestro postre característico de Jujuy. Es verdad, es verdad. Sí, son, bueno, cosas... Nosotros no tenemos mucho dulce, pero lo poco dulce que tenemos... No tenés, este, lo poco dulce que tenemos. La dulce es usted, Amancay. Haga un triple, Amancay. Póngale un poquito más y otra capilla, por favor. Y hasta podrías bañar la mitad con chocolate, ¿no? Y ya que está... Ah, bueno, muy bien, qué idea. Esto para que puedan jugar, impresionante con todo. La verdad... Usted sabe, Juanito, que Amancay y todos nuestros invitados se hospedan en el Hotel Pidiápolis. Bien. Acercate a Avenida Córdoba, 3051, Capital Federal, o ingresá en www.pidiápolishotel.com.ar. Hotel Pidiápolis. Gracias por acompañarnos. Así que lindo, ¿eh? Mira ahí, que amancay. Me encantó. Qué bárbaro. Impresionante. Se puede hacer un montón, un montón de cosas. Me parece bárbaro. Con nuestras capias. Son riquísimas. Miráte cómo va armando todo el postre ahí con todos los detalles. El chocolate, el dulce de leche, el jocantito de esas galletitas. Muy bueno, querida, ¿eh? Muy bueno. Para que puedan... Muy, muy, muy bueno.